Música Oiga alcalde, usted está abierto a la apertura, porque me manda a callar Nacho, no quiso que lo entrevistara Era por la agilidad, no, por los temas Totalmente Si, ya es la segunda vez que llama, entonces yo se lo quiero preguntar personalmente No, yo lo que quiero es en un momento o en otro Que es lo que voy a, y lo que queremos Tratar de abordar el tema que estamos aquí queriendo Todos los días atiendo a sus gentes con los diferentes temas Dice David que me meto mucho al chacaleo Y siempre hemos estado abiertos en esta parte Pero también la oportunidad de poder profundizar en los temas que queremos Entonces no es de callar, no es de limitar Si es el de precisar Ustedes reciben muchos temas y atención a su auditorio Entonces se me dispersa Es un ejercicio más de estrategia de comunicación y de posicionamiento Que de censura o de limitación Bueno De acuerdo Se alegra es alcalde Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!